Me voy a hacer una torta con espinaca. Me compré dos rollos de espinacas. Aquí tengo seis huevos. Aquí tengo papas previamente hervidas, cocinadas con sal. Y vean, gocen. Estos son dos rollos de espinacas. Está pero bien, bien escurrida. No las voy a picar, las voy a dejar así. Para desarmarlas, para ahora echarlas en el huevo. Pero vean, dos rollos son. Entonces las espinacas también las serví con sal. Y las escurrí bien. Las papas son como seis papitas pequeñas. Aquí tenemos queso, que le voy a agregar queso rallado, el que yo compro duro. Y hice dos cebollitas. Dos cebollitas. Nada más así como cristalizada, con medio chile dulce. Para agregarle a las tortitas. Voy a batir seis huevos. Y los voy a batir. Bueno, aquí ya tenemos los seis huevitos batidos. Ya desarmé las espinacas. Ya desarmé el motete. De espinacas, que no las voy a picar, las voy a echar así. Las hojas. Son dos rollos, son seis papitas. Seis papitas cocinadas con, con este sal. Entonces por eso al huevo, hay que agregarle poquita sal. Es como especie de una torta española. Aquí hay que mezclar bien, para que se revuelva todo. Aquí le voy a agregar la cebolla y el chile dulce. Previamente cristalizados un poquito. Me va a quedar una, una torta completa. Bien rica. Vamos a agregar queso. Vamos a agregar queso. Y vamos a mezclar igual, parejito. Para que a la hora de que se, se haga. Bueno, mínimo aquí me salen unas dos tortas grandes. Vamos a mezclarlas bien, para hacerlas, para ponerlas. Se pone a jueguito bajo, porque como son gruesas, se pone a jueguito bajo. Bueno, aquí tengo ya mi sartén caliente, con aceite. Vamos a agregar la mezcla. Como es gruesa, hay que echar bastantito. Esto es como una especie de una torta española. Y así voy a echarle así para aquí. Para ponerle para otra. No se pone, no se puede poner a juego muy alto, porque obviamente que la torta se cocina rapidito por abajo. Y tiene que estar parejo ya, ya, cuando ya no tenga líquido, se le da vuelta, bien sea en un plato o en una tapa. Pero aquí, aquí la vamos a dejar para, quiero echo poquito. La vamos a dejar para que se vaya cocinando. Vea, le vamos haciendo, vea, como tiene huevo aquí, todavía tiene mucho líquido. Entonces hay que irle haciendo así. Hay que irle haciendo así, para que el huevo se vaya a las orillas y se vaya cocinando. Para poder darle vuelta. Y el fuego es bajo, bajo. No puede ser fuego alto, porque se cocina muy rápido la torta. Y después no podemos darle vuelta, porque incluso se puede llegar a quemar. Entonces, voy a conseguirme una espátula. Vea, yo les muestro aquí, vea. Voy a conseguirme una espátula para poder ahorita, cuando ya no tenga líquido, darle vuelta. Ya casi, casi, ya casi, vea, ya casi no tiene. Ya casi, entonces, le seguimos haciendo así. Seguimos haciendo así, a los lados que ya no tiene, casi líquido. Le seguimos dando vueltas, para que quede pareja, quede sequita, para poder darle vuelta. Bueno, vean. Aquí, ya le di vuelta, vean el sartén como queda. El comal como queda. Lo que hago es que le pongo dos limpiones encima del plato y lo vuelco, porque está muy caliente, para no quemarse uno. Pero ya la vamos a echar para que se cocine el otro lado. Ven, nada más, nada más se agarra el plato de aquí, de la orilla, y se desliza, y se vacía para que se cocine la parte que está cruda. Le eché un poquito de aceite, porque si no, se pega. Ahorita ya se cocina parejito, el otro lado. Bueno, vean. Como la voy vaciando. Esta es la otra. Salieron dos. Así la vaciamos del plato. Se vaya resbalada, para que se cocine el otro lado. Bueno, ya está. Salieron dos. Esta. Y esta otra. Me salieron dos, como seis papitas. Dos rollos de espinacas. Y dos cebollitas, este, apenas cristalizadas con chile dulce. Los dos rollos de espinacas. Los serví con sal, igual las papas. Y seis huevos. Le eché queso. Ya están listas. Ya están listas. Gracias.